Chimiii aaaaaaaaaaaaa bueno dejame venir para acá holis holis como estan? ay dejame arreglar esto que anda esa cámara la cámara delantera de ese celular la verdad no me gusta pero bueno hola como estan? todo bien? bueno capaz tenga un ruido de no se que cosa que es el ventilador porque hace mucho calor acá no hay aire perdón todavía no llego eso a Brasil desafortunadamente nada, estoy grabando ese video ahora están viendo ahí los videos que están saliendo no muchos ustedes creen que yo me grabé un video entero hablé un montón de cosas importantes y yo en mi cabeza había pensado en mi cabeza tenía que lo había pasado ya la compu pero no había pasado nada así que lo borré simplemente y ya se pasó como dos semanas así no grabé de nuevo porque la verdad una paja pero bueno hoy estoy acá de pelucas camisa de la selección y bandera de la patria para contarles que como el video que ya pudieron ver anteriormente haciendo valija estoy haciendo valija de nuevo pero pasa que ahora yo gané un par de yo me gané un par de remeras más que la verdad no hace mucho la diferencia en la valija entonces no se bueno voy a hablar rápidamente quedo feo pero va a quedar así voy a hablar rápidamente qué es de mi vida en estos últimos días y voy a hacer un resumen de lo que hablé en el otro video que desafortunadamente lo borré bueno qué dije en el otro video dije que nada yo cuando llegué fui a lo de mi mamá en el interior que son como tres horas de acá de la capital de la ciudad nada fui muy buena onda todo tiene pileta tanto que hay videos de la pileta voy a dejar unos videos acá yo en la pileta que hice virales todo lo voy a subir acá en shorts también lo pueden ver en shorts y pueden ver directamente en mi instagram y mi tiktok si todavía no me seguís seguime ya para poder ver y estoy con la verdad que no sé que tengo espero no tener nada de malo porque o sea no puedo pero eso para mí es el cambio de clima porque todavía no me no me acostumbré por completo porque estaba mucho tiempo en un lugar muy frío y fue de golpe que vine con el calor creo que eso si hablé en el otro video bueno nada me quedé estos días ahí con mi mamá luego me vine me encontré con los chicos también fuimos a comer en un restaurante tailandés que pueden ver acá también y está en shorts para que vean y nada encontré a ellos a Tami hacía mucho que no la veía y nada me puse re feliz por encontrarlos a ellos de vuelta si ustedes ya vieron pasiones intrigas la otra serie que tengo acá del canal original pueden ver la mayoría de ellos y nada que fue una serie que hicimos en de 2019 a 2020 que son tres temporadas que salieron cinco capítulos cada uno y nada nos volvemos a ver tanto que ese fin de semana voy a encontrar con ellos voy a intentar grabar vamos a tipo de una quinta de uno de los chicos con pileta también la idea es grabar un videoclip porque estamos preparando quiero decir dejar ya acá para que sepan muchas novedades si no va a haber cosa de actuación por un tiempo un poco largo pero va a haber mucho contenido si, si, si eso es lo que va a haber bueno estamos preparando una canción con las Panteras Angelicales que es mi grupo musical con los chicos espero poder grabar mucha cosa y también hay cositas en español que ya estoy ahí charlando viendo que onda ok si bueno nada fuimos hicimos eso luego yo volví a lo de mi mamá y estuve ahí una semana entera fui a la pileta todo casi todos los días un día que llovió pero la verdad que estuvo lindo mucho calor pero estuvo lindo con ese nuevo lugar estoy acá en mi antigua casa que es la casa de mi mamá y estoy armando valija porque la verdad no estoy armando nada o sea saqué todo para ver todo que tengo para ajustar bien porque la verdad todavía falta unos días para que viaje pero yo como soy una persona muy ansiosa ya empiezo a hacerlo lo más rápido posible y porque estoy hablando con un cutillo un tenedor una cuchara y dos palitos chin en la mano no sé porque son lo mío y traje y lo tengo acá en la mochila en la mochila en la valija para no perder así que estaban acá y estoy bueno con ellos ah nueva ficción argentina estrenó la semana pasada quiero hacer un vídeo hablando directamente de eso tanto para como shorts tanto como hablando un poquito acá un vídeo solo eso estrenó buenos chicos la nueva tira de del 13 de adrian suar que les pareció están viendo bueno a mí me gusta pero todavía no me enganche voy recién por el capítulo 6 que hace dos no mentira en el capítulo 7 va a empezar ya vi el 6 ayer a la noche y nada tranqui la verdad es que estoy muy ansioso porque nada ya se lo voy a decir voy a hacer un videito especial para eso y van a ver a dónde me voy pero estoy chocho estoy chocho porque nada no me lo imaginaba fue algo que pasó así de la nada y es una gran oportunidad tanto para mí profesionalmente y para qué más va a ser para mí pero nada voy a poder hacer mucho contenido acá por el canal también y para las redes sociales todas ¿no? bueno qué más podría decir que estoy con una cosa que me mate en la garganta no sé si me compro un jarabe o alguna cosa pero la verdad que ya y estar también parado mucho tiempo adelante de un ventilador me empeoran pero si no lo hago si no lo hago si no lo hago o sea me muero de calor ¿cuánto está haciendo de grados ahora? a ver o sea no está haciendo mucho yo había visto que bajó para bancarme déjame buscar son exactamente nueve y treinta y nueve de la noche del día ay qué día es hoy hoy es veintiuno de septiembre y está haciendo veinte grados pero hoy a la tarde hizo veintiocho así que hoy viernes hoy viernes hoy viernes mañana viernes la máxima es de treinta y cinco grados sábado treinta y cuatro y domingo treinta y siete de emoji de 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 para afuera la verdad que por suerte vamos a una quinta con los chicos y pileta solamente pileta que es lo que les digo eh nada la verdad no sé muy bien qué decir solo que estoy muy feliz estoy muy ansioso creo que estoy entrando en un momento de mi vida que no sé si era lo que realmente esperaba las cosas se están dando y nada tampoco me gusta estar contando para todo el mundo porque viste que la envidia hay eh y la gente es muy envidiosa eh pero bueno o sea no me gusta hablar ese tipo de cosas yo creo que por mucho tiempo me guardé tanto que no hice vídeo nada no me gusta mucho criticar no me gusta comentar de la vida de los demás eh reclamar de la cosa pero no sé capaz estoy diciendo eso y capaz mañana hago un vídeo criticando a no sé quién que la verdad sí gustaría en un hace un rato estaba viendo el stream de Martín que estaba contando acerca de una persona que yo sé muy bien de quién está hablando eh o sea no dio nombre pero de una persona que la verdad hace bastante ya hizo ese vídeo hablando de él sí todavía está en stream lo estaba viendo dejé hace poquito está streameando en ese momento y ah ya vieron eh flote en el aire el videoclip de Martín que participé ay fue muy lindo y mañana ah hoy feliz día de la primavera aunque el vídeo no va a salir hoy pero hoy es el día de la primavera eh qué te voy a decir mañana 22 a la noche en Buenos Aires sucede la tortufes y no voy a estar obvio porque mira dónde estoy ay sí sí voy voy a estar espero espérame allá en la en el vip que voy a estar no chicos la verdad que o sea me pone muy triste todavía no sé pasaron muchas cosas me gustaría mucho estar Martín es una persona que me ayudó y me ayuda todavía eh en muchos sentidos eh y ojalá ahora en esa nueva etapa de mi vida en esta nueva fase del videojuego de mi vida a los 30 de Lucas King nunca pensé en llegar a los 30 años y me da un poco de cosa porque o sea ya pasaron 30 años chicos ya no soy más una niñita de 25 como dice Martín y veo para atrás y todo que pasé fue pasé muchas cosas malas muchas cosas buenas y creo que todo eso hizo el Lucas King de hoy y nada quiero mostrar a ustedes todo que pueda eh yo elegí ser una persona pública eh muy leonina a la actuación las canciones todo eso el canal quedé de chico y nada siento que estoy en un momento que muy pronto lo voy a poder decir pero me pone muy muy ansioso porque tengo muchas ganas de vivir todo eso todo eso todo y no se no se nada que que piensa a dónde voy será que tiene alguna data ya comenten comenten a dónde va Lucas King dónde será que iré eh nada seguiré acá arreglando mis cositas la verdad yo necesitaba comprar eh medias y calzoncillos voy a ver si esa semana voy a ir a comprar y qué onda pero nada eh un vídeo así cortito que ya hace 13 minutos acá en la bandera de Argentina con mi peluca eh la peluca hacía mucho esa peluca creo que la primera que compré fue esa que es supuestamente de un personaje de anime que no tengo idea de que sea creo que tenía en el papelito que cuando de cuando la compré ah pero y el pelo me lo saqué a lavar eh fue la primera que compré yo sé poquísimas veces y me quiero comprar ah mañana mañana creo que voy a un lugar acá que se llama 25 de marzo y voy a la tienda donde compré estas pelucas que tengo y me quiero porque me quiero comprar una peluca negra yo quería o sea quería viste voy a dejar voy a intentar dejar acá una foto viste de Lali cuando estaba ensayando para para la tour que tenía el pelo con el flequillo así y negro y cortado así yo me quería cortar así pero no sé eh muy probable que no que no lo haré pero quería tener una una peluca negra para poder usar también en en momentos como las otras y no no me va a quedar porque es muy chica es muy chica no me gusta no 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 me gusta no me gusta no me gusta tengo acá la otra rubia cuando me canso de mi rubio pongo esa ay la verdad que me gustaría hacer la raíz ah pero no lo haré tengo que hacer el alisado esa semana lo iba a hacer pero como voy a la pileta mi tía dijo ay mejor no hacer y ahí hablé con el otro chico y dijo no 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 hay problema pero me quedo medio así de última que sé yo no es que mi pelo ya está está tan lindo no pero bueno mejor no arriesgar y acá ahora rubia de vuelta podrán podrán modelo podrán rubia eh nada eso eh nos vemos en el próximo video si eh quiero resaltar de nuevo que estoy realmente muy feliz y muy ansioso por todo lo que se vive ustedes no se imaginan no hay es que es que no hay como imaginarse después voy a hablar un poco de cómo sucedió eso no sé si exactamente lo que voy a hacer porque hay un poco de privacidad y eso pero y tampoco quiero estar hablando pero quiero divertirme quiero pasarla bien quien sabe encontrar un nuevo amor porque merezco ya hace más de un año ya siento que estoy muy superada muy pronta para eso pero la verdad no tenía tiempo y estaba muy enfocado en mis cosas pero ahora quien sabe puede venir pero quiero aprendí con la más grande la faraona y quiero tratar de demostrar todo lo voy a monetizar obvio y nada pasarla bien y traer un poco de contenido acá entre entre entretenimiento para ustedes nada bueno se les mando un beso muy grande desde acá y nos vemos muy prontito chau